¡Eso! ¡Y arriba Zampancho, comando! ¡Zampancho, siri! ¡Vuela, que vuela, vuela, paloma, para de besarte por ahí! ¡Vuela, que vuela, vuela, paloma, para de besarte por ahí! Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ser Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ser ¡Vuela, que vuela, vuela, paloma, para de besarte por ahí! ¡Vuela, que vuela, 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 paloma, para de besarte! ¡Vuela, que vuela, 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 paloma, para de besarte! ¡Vuela, que vuela, 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 vuela